¡Suscríbete! 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 ¿Y las preguntas? ¿No hay preguntas? No hay preguntas. ¡No hay preguntas! ¡No hay preguntas! ¡Es fenómeno! Griezmann no puede creerlo. ¿Es un fenómeno? ¡Un fenómeno! ¡Está despegado! ¿Es Griezmann o el periodista que...? Griezmann, Griezmann. No, Javier estuvo bien. O sea, le tenía en la cabeza hace cinco días que le iba a hacer. Además, no te permiten preguntas en español. Tendría que haber hecho como aquel periodista español que fue y le puso, le acercó el traductor de Google para hacer la pregunta. Claro, pero un fenómeno, Griezmann. La verdad, yo me saco el sombrero. Me saco el sombrero, primero, porque no es vendehumo. O sea, muchos uruguayos, cuando Griezmann empezó a decir que le gustaba el mate, el dulce de leche, tocó para vos y decía, este es un vendehumo. Loco, el tipo le hizo un gol a Uruguay y no lo gritó. No lo gritó. Ayer fue campeón del mundo. Vamos arriba. Se puso la bandera de Uruguay. ¿Ustedes se imaginan lo que puede llegar a pasar eso con un jugador de nuestra selección? No le permiten la entrada al Uruguay. Es un caos. Sí. Es un caos. La verdad, es un fenómeno. Más fenómeno. Si tenés alguna... Todavía no estás así enamorado de Griezmann. ¿No crees que es un ser de luz como ese coco? Mira este video de cómo arrancaba y los sueños de uno cómo se cumplen este video de niño. ¡Gracias! 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 Estaba llegando Croacia hace un ratito y teníamos imágenes allí de internet que lo estaban recibiendo a los croatas como nosotros recibimos a la selección. Como si fuesen campeones. Y bueno, pero es fiel de temporada. ¿Y qué te parece? Dalic asumió en noviembre. Estuvo siete meses. Se metió al mundial por la puerta de atrás con una repesca. Cabo es la asociación croata. A uno de los tipos que pone el dinero está fugado y lo están buscando hace no sé cuánto. ¿Y entonces cuál es el secreto? Mirá Alemania. Otra cosa que discutí con Abreu durante todo el mundial. Claro, Alemania, los reyes de la organización, lo perfecto, lo prolijo. Le habían asegurado a Lou que iba a seguir después del campeonato del mundo. ¿Y cómo le fue Alemania? Con tremendo equipo. Pero el director técnico sigue. Por eso. O sea, no fue lo echamos al mantarriblescándolo, sino que continúan con él. Pero a lo que voy. Alemania venía de ser campeona del mundo. Y todos, para todos, para la gran mayoría era una de las grandes candidatas. ¿O no? En todas las pecas estaba Alemania. Entre los cuatro estaba Alemania. Quizás no todos la tenían como campeón. Pero entre los cuatro tenían Alemania. Entonces, a ver, vayamos para atrás. Siguiendo con esto del proceso, ¿no? 2000, el mundial de Brasil. ¿Cómo llegó Argentina al mundial de Brasil? También. Era compleja la situación. Y un proceso de entrenador bastante corto. Y jugó a la final del mundial. Entonces... Igual por lo general me da la sensación de que cuando el entorno y la previa es tan entreverada. Bueno, mira España, cómo le fue. Sí, obvio. Pasa que la salida de Lopetegui ahí a nada de arrancar el mundial. Fue terrible. Fue un cimbronazo. Sin dudas. Ahora, ¿cómo ves ahora Argentina? Que ahora renunció Sampaoli. Sí, a Sampaoli en realidad lo indujeron a que se fuera. Sí. Le pagaron un millón y medio de dólares en lugar de casi 20 que le tenían que pagar por la rescisión del contrato. Pero a la AFA le salió carísimo. Claro. Tuvieron que pagar la rescisión primero con el Sevilla para que Sampaoli quedara liberado y pudiera hacerse cargo de la selección argentina. Hace poco menos de seis días lo habían confirmado para que fuera el técnico de la Sub-20 ahora en la Alcudia, ahora en este mes de julio. Sí, pero él vio el contrato y decía que no se tenía que hacer cargo de la Sub-20. Y entonces, la verdad, Argentina es un caos en todo sentido y en este caso la selección no termina siendo una isla como pasa en nuestro país. Está confirmado a Peckerman para Argentina. Lo quieren como manager a Peckerman. Bueno, Peckerman tenía una relación muy especial con tu viejo durante muchos años. Peckerman y Tocali, cuando ellos eran los técnicos de la Sub-20 de Argentina, para mí Peckerman había hecho un gran trabajo en las divisiones juveniles argentinas. Y cuando lo sacan a Peckerman, como que empieza de a poco a desmoronarse todo, ¿no? Y creo que ese es el aspecto positivo que nosotros tenemos. Los procesos de juveniles que han sido por lo menos importantes y positivos. Peckerman no es como un tipo de proceso, ¿no realiza un tipo de proceso como Tabárez? Y sí, sí, parecido, parecido. Más allá de que para mí con esta selección de Colombia debió llegar un poquito más. Y en Colombia no quedaron para nada conformes con el mundial que hizo Colombia. ¿Cómo ves a Uruguay para la próxima Copa América? ¡Ay, qué claro! ¡Y bien! ¡Brasil! Vamos a tener todo el esplendor de esta generación. Y sí, seguramente, seguramente. Creo que este Campeonato del Mundo nos tiene que haber servido en un montón de aspectos para seguir ganando experiencias, sobre todo para los que vienen atrás. Pero bueno, es una Copa América ir a pelearla e ir por la 16. Hay que ver cómo llegamos. ¿Te parece que Suárez se lució como tendría? ¿Le faltó? ¿No tuvo compañía? Yo esperaba mucho más de Suárez. La verdad que esperaba mucho más. En muchos partidos le llegó poco la pelota. Sí. Eso también vale la pena remarcarlo. Pero seguramente la contundencia que todos esperábamos de Suárez no la tuvo. Y él fue autocrítico en su momento también. Sí. Fue autocrítico. Sobre todo en los primeros dos partidos. En los primeros dos partidos. En los primeros dos partidos. Tanto él como Tabárez. Los dos fueron autocríticos. Suárez, básicamente, en su trabajo y Tabárez más apuntando a lo grupal y a lo colectivo. Pero yo esperaba más de Suárez. Totalmente. Ahora, fue un poco de excepción de los cracks que se esperaba a nivel mundial, ¿no? Sí. Porque todos fueron apagándose o algunos ni siquiera aparecieron. Neymar, Messi. Ronaldo. Cristiano. Cristiano arrancó con los tres goles. Bueno, Ronaldo se lució. En el 3 a 3. Ronaldo se lució. Pero fue de mayor a menor, me parece, ¿no? Sí. Y para mí, por ejemplo, Kane, que termina siendo el goleador, hace los seis goles de arranque y después en la etapa definitoria, en los partidos que Inglaterra tenía que ganar, no apareció. Bueno, sin ir más lejos, Giroud, el número nueve de Francia, no hizo un gol. Sí, sí. Pero fue muy especial también. Decisivo. Y porque aparecieron los demás. Porque aparecieron los demás. Diego, ¿por qué Fair Play para España? Nosotros no tenemos la igualdad de... No, Fair Play para España es porque España tuvo solamente una tarjeta amarilla, que fue a Busquets. Casualmente, en ese primer partido, ante Portugal, 3 a 3. Y Piquet no recibió una tarjeta amarilla. No, 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 no. Una sola para Busquets. Y nosotros veníamos muy bien, pero después acumulamos amarilla y bueno. Dos, ¿no? Sí, sí. Y después quedamos afuera. Muy bien, Diego. Igual era recontra, recalentado. Recontra, recalentado si ganamos el Premier Fair Play. En España, ¿sabes cómo están? Claro. Claro, recontra, caliente. Sí, claro. Urbénuma. Divino tenerte en casa. Bueno, Diego, un placer. Muchas gracias a ti. Gracias. Un gusto verlo con el equipo a la tele. Nos vemos mañana. 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 Nos vemos mañana.